Son las 9 de la mañana en punto. Ayer luego del Consejo de Ministros, el vocero de la reunión fue el prosecretario de la Presidencia, el doctor Diego Canepa, quien se refirió a varios temas que habían analizado en ese encuentro. Canepa está con nosotros. ¿Cómo le va, Canepa? Buen día. Hola, buen día para todos. ¿Está en San Pablo? Sí, estoy acá en el aeropuerto de San Pablo esperando para tomar un vuelo para Washington. ¿Qué reunión tienen en Estados Unidos? Voy a estar miércoles y jueves en una serie de actividades, pero fundamentalmente el día miércoles tenemos un día de trabajo con los abogados nuestros, en el caso de Philip Morris, porque en octubre va a haber una audiencia muy importante que va a fijar la primera etapa de juicio, con respecto a si era pertinente o no la autorización del CIADI, que es el Centro Internacional para la Resolución de Diputas de Inversión del Banco Mundial, en donde Philip Morris podría presentar la demanda contra Uruguay, que es un caso único en la historia en donde una tabacadera demanda por un argumento de inversiones vinculado a temas de salud. Aparte de eso, tenemos una coordinación con el gobierno de Australia, como ustedes saben, ha estado trabajando coordinadamente con nosotros, ellos han fallado a nivel interno, pero tienen alguna demanda también internacional de Philip Morris. Bueno, tenemos una reunión con gente del gobierno de Australia y los equipos de abogados de ambos países para intercambiar opiniones y experiencias sobre los aspectos de la estrategia legal. ¿Dónde va a ser esa audiencia? La audiencia va a ser en París en el mes de octubre. Canio, para el cambio de tema, ¿le preocupa al gobierno el momento de conflictividad que se vive? No, no tanto la cantidad, porque los informes que nos han... si uno mira el índice que lleva la Universidad Católica hace muchos años sobre conflictividad, este año la conflictividad laboral ha bajado sustancialmente con respecto al 2011. Yo creo que lo que nosotros transmitimos fue algunas medidas con una enorme desproporcionalidad a, yo diría, a los objetivos que se persiguen en muchos casos, a la representatividad que se tiene para lograr esos objetivos. En un país donde la pobreza sigue bajando, la indigencia sigue bajando, sigue creciendo el país económicamente de manera sorprendida, aún con un contexto internacional muy adverso, donde ayer anunciábamos un crecimiento muy importante de las exportaciones en Uruguay, el 10.5% solo en el mes de agosto, y en un acumulado del 15.1% en el principio del año hasta agosto, comparado con el 2011, que ya fue un año también de crecimiento. Estamos hablando de crecimiento sobre crecimiento, o sea, estamos hablando de que el país sigue creciendo a ritmo muy importante, acumulando un crecimiento importante, y una mejora en la distribución de la riqueza no significa que no haya que mejorar, no significa que no haya que generar condiciones para lograr resolver algunos problemas que son importantes. Ahora, nosotros transmitimos que algunas medidas estaban teniendo cierta desproporción, y a eso estaba preocupando el gobierno. ¿Y por qué cree el gobierno, por qué cree usted que se genera esa desproporción? Mire, yo creo que en el lugar que yo ocupo no me corresponde hacer juzgar intencionalidades. Por supuesto que analizamos y conocemos muy bien los trasfondos que tienen cada uno de los conflictos, muchos por decisiones legítimas de búsqueda de mejora de condiciones laborales, y otros que tienen otro tipo de intencionalidades, que son a partir de otro tipo de decisiones, que se toman con otro tipo de intereses en algunos de otros casos, pero creo que son los menos. Lo más importante es comprender que, como lo dijimos en el día de ayer, cuando se analizó esta temática, yo quise dejarlo muy claro y le he dicho en varias oportunidades, que el gobierno no va a permitir que los aspectos esenciales de la sociedad, que dependen del Estado y del gobierno, se pongan en tarea de juicio, y nosotros vamos a aplicar todo lo que hay que aplicar para mantener el funcionamiento de la sociedad correctamente y el Estado en este caso. Claro, se lo preguntaba porque el gobierno tiene varios de sus integrantes que fueron sindicalistas, incluso, por ejemplo, en el caso del conflicto de ANCAP, el vicepresidente de ANCAP fue dirigente de la Federación ANCAP. Es decir, ¿hay un conocimiento respecto a la lógica sindical? No, por supuesto. Al contrario. Nosotros creemos que es muy importante la unidad de los trabajadores y la unidad de las integrantes sindicales es un elemento sustancial para un proyecto de cambio en Uruguay. Y es obvio que nosotros tenemos una relación con muchos compañeros, que son compañeros porque también pertenecen a la política, pero los roles son los roles, y lo que ha habido en los últimos tiempos es cierta desproporción en la media, pero al mismo tiempo la preocupación de no encontrar muchas veces ante planteos que tienen una proporción importante, complejizan muchas veces la salida de los problemas. O cuando uno comienza a plantear una discusión con medidas de muy alto impacto, pero que luego no generan posibilidades de flexibilizar esa posición, lo único que uno hace es entrar en un caso con su salida. Me parece que eso nos preocupa, esa estrategia, y también estrategia muchas veces donde no hay un verdadero respaldo. Mucha gente, pero luego se logran tener minutos de televisión, minutos de radio, y en una etapa de diario simplemente con movilizaciones que son muy efectistas, pero que tienen poca realitatividad. Uno de los temas que el presidente ha insistido desde que asumió es el de la reforma del Estado, por ejemplo la modificación en el sistema de escalas y de ascensos dentro del Estado, y hay una coincidencia entre algunos de estos conflictos y la intención de modificar esa escala. ¿Usted cree que ahí puede haber una clave respecto a una diferencia profunda entre la intención del gobierno y el mundo sindical? Creo que ahí tenemos algunas diferencias importantes, que nosotros queremos un Estado cada vez más meritocrático, donde la ciencia se da por los méritos y no por la antigüedad, y donde nosotros tenemos un Estado mucho más fuerte, mucho más eficiente, mucho más eficaz, lo cual no significa más gordo, sino justamente mucho más ágil, con mucha más capacidad de técnica para poder defender y apalancar muchas veces el desarrollo en el país. Para eso estamos construyendo el nuevo estatuto del funcionario público de la Administración Central. Es un cambio muy importante, yo diría un cambio bastante significativo, porque la primera reforma integral del estatuto de los trabajadores de la Administración Central, de los trabajadores públicos de la Administración Central, desde la década de 40, del 1943, que se hizo una ley, un estatuto de funcionario público, lo que ha habido posteriormente son innumerable cantidad de modificaciones a través de remisiones de cuentas y presupuestos, pero no ha habido una mirada integral de una reforma profunda que le dé un cambio y que nos genere lo que necesitamos, son servidores públicos para el siglo XXI. Que va a haber resistencia, sin duda, yo creo que todo el sector público muchas veces se resiste porque no se quiere llegar a esos cambios, cuando en realidad el sector público es uno de los que más se ha beneficiado en los últimos países en los últimos años, y están demostrándose que el incremento del sector público ha sido muy grande en los últimos años. Por eso a veces sorprende la desproporción de las reacciones cuando han sido los sectores más favorecidos por el crecimiento del país. Pero entonces, ¿ahí qué es lo que está fallando? ¿Está fallando una comunicación, una explicación respecto a qué es lo que se quiere hacer? No, no, no es una falla. Puede haber posiciones diferentes. No creo que sea una falla. No creo que nadie deje de entender clarito lo que el gobierno está haciendo y lo que es la propuesta del gobierno. Me parece que a veces hay excusas y a veces directamente hay una resistencia a este cambio de cultura donde la persona sea medida más por la eficiencia y la eficacia de su trabajo porque por la antigüedad o por el tiempo que se ve en una tarea determinada. Me parece que hay una resistencia. Por más que nadie públicamente pueda decir que esté en contra de un sistema meritocrático, luego la realidad indica que hay una resistencia importante de este tipo de cambios en el Estado uruguayo. Canepa, usted desde el gobierno hace mención a la desproporción de las medidas. Ahora, ¿desde el gobierno se van a tomar medidas más fuertes en caso de que, bueno, desde los sindicatos se empiecen a tomar medidas que obviamente ustedes consideran que no son oportunas? No, no, señor. A ver, para ejercer mi palabra, la legitimidad de cualquier sindicato, de cualquier trabajador en Uruguay, realizar las medidas que crea necesarias para la lucha en defensa de sus derechos o en la búsqueda de mayores derechos o en las mejores condiciones laborales, está garantizado por la Constitución y nosotros estamos totalmente de acuerdo. Eso no es la discusión aquí. Y el propio gobierno va a garantizar que así sea, como garantizamos con leyes que votamos en el año anterior, la ley de libertad psiquical, como votamos la negociación colectiva para públicos o para privados. Lo que hemos transmitido y lo hemos dicho ahora en el caso de ANCAP, que nosotros no vamos a permitir que se pongan en riesgo los elementos esenciales del Estado, estoy hablando, por ejemplo, en este caso del tema combustible. El tema combustible es esencial para el funcionamiento del Estado, no del Estado y la sociedad en su conjunto, más allá de que todos los fines de semana se cubrieron los aeropuertos, los hospitales, los sanatorios, los patrulleros, la policía, los bomberos, pero es importante que quede claro que no vamos a utilizar todos los instrumentos que tenemos como gobierno para poder garantizar que se continúe trabajando sin ningún tipo de problema, más allá de las distorsiones naturales que pueda haber con este tipo de medidas. Muchas veces se habla de que el gobierno del Frente Amplio demora en tomar este tipo de medidas justamente por la vinculación que siempre tuvo con los sindicatos. ¿Hay un poco de eso? No, si uno mira, este gobierno es el que ha establecido desde el año 2008 un decreto que es ahora que resisten esta discusión, somos el primer gobierno establecido con claridad, algunos decretos que permiten que justamente cuando hay paros extorsivos se les encuentran los trabajadores, no hay demora, tampoco un extremo ni pasar para el otro extremo. Lo que este gobierno es un gobierno de diálogo, se dialoga con los trabajadores, se dialoga probablemente como con toda la sociedad porque lo mejor es resolver las cosas conversando, encontrando puntos de acuerdo y encontrando puntos de contacto entre las propuestas sin la búsqueda de salidas comunes. Eso es lo más inteligente, es lo que ha caracterizado a la sociedad uruguaya y es lo que hay que seguir impulsando. Lo que sí, con claridad le voy a insistir, la firmeza es que el gobierno va a hacer todo lo que tiene que hacer para garantizar que funcionen y no se afecten los aspectos esenciales de esta. Canepa, en relación a la situación con Argentina, ayer la AFIP de aquel país anunció nuevas medidas a las compras en el exterior y además la presidente Cristina Fernández en un acto en la noche de ayer se refirió a la política de sustitución de importaciones y al tipo de cambio, las medidas al tipo de cambio que se manejan en aquel país. ¿En qué está trabajando el Poder Ejecutivo Uruguayo? Bueno, como lo anuncié ayer, la ministra de Turismo, el Ministerio de Economía y la Presidencia, están trabajando en primer lugar en una serie de paquetes de medidas que seguramente anuncia la ministra Ketitian más cerca de la temporada para evaluar cuál es el tipo de medidas que debemos tomar que logren mayor eficacia en los objetivos que buscamos, porque muchas veces uno puede anunciar paquetes muy lejos de la temporada y luego haber cambiado las condiciones. Uno tiene que primero monitorear, yo diría, no solamente la situación de Argentina, sino de toda la región. Yo de los datos ayer que había dado la ministra Ketitian, en las vacaciones de julio vinieron más argentinos que en el año 2011, que ya había sido un año récord en turismo y sin embargo bajó un 4% la cantidad de turistas que no necesariamente Argentina. Contra todo el sentido que se generó en la prensa y que con las restricciones argentinas iba a haber una baja, sin embargo se aumentó la cantidad argentina, bajaron desde otro destino, porque no nos olvidemos que la necesidad de tomar algunas medidas y algunos paquetes de medidas que está analizando el medio de turismo no está vinculado permanentemente a Argentina. Hay un contexto internacional de crisis muy fuerte a nivel mundial, no solamente en Europa, también en Estados Unidos, que repercute en lo que es la industria del turismo en general. Yo creo que Uruguay va a tener algún tipo de efecto, pero muy menor, se está trabajando muy bien, el país sigue creciendo a muy buen ritmo, en un contexto internacional muy desfavorable. Yo siempre digo, hasta hace unos años nos decían que la razón por la que crecíamos es porque teníamos viento en la cola, en la cola, y que esto venía a favor. Hace ya un tiempo que tenemos, yo diría, viento de frente, con granizadas y con tormentas, y el país sigue creciendo, sigue introduciendo, demostrando que la solidez y la solidez de las políticas públicas que se realizan son las que garantizan este desarrollo del país. Claro, pero ahora Argentina está tomando medidas concretas que van a estimular el turismo en el exterior, no solo en Uruguay, pero nos preocupa Uruguay. Es decir, el hecho de que se sumen 15% de impuestos a la compra con tarjeta en el exterior, o lo que anunció ayer la AFIP, que se van a revisar las cuentas, digamos, las facturas del gasto con tarjeta, y lo que supere los 150 dólares, se le va a sumar un 50% de impuestos, hace que un turista argentino que venga a pasar una semana, dos semanas, en Uruguay, no pueda pagar un alquiler, no pueda pagar una comida en un restaurante, o una compra en un supermercado. Esperemos a estudiar bien, porque una cosa son los anuncios, y luego la implementación de las medidas, esperemos a estudiar bien y veamos el impacto, y veamos las medidas que se van a tomar. Sobre todo estamos a tiempo de evaluar, y de ver qué son los tipos de paquetes que Uruguay puede ofrecer para estimular y hacer más atractivos venir a otro país, y facilitar la venida a Uruguay sobre el objetivo. Es decir, se anunciaron ayer, hay que estudiar la contraquería, te vuelvo a insistir, ya está previsto y se está trabajando, el gobierno está con mucha previsión, con un tiempo anterior, ha estado siguiendo muy de cerca todo este tema y está trabajando en medidas que se van a anunciar en el momento oportuno, porque tampoco es, en esto no solamente hay que tener la capacidad de construir las medidas, sino también de anunciar en el momento que logren el efecto que uno desea. ¿Puede haber un encuentro entre el presidente Mujica y la presidenta Cristina Fernández? No, encuentros siempre pueden haber, pero lo importante es que se avance en ese tema, la línea del gobierno, la que trasladó el presidente ya hace un mes, que es este silencio y mucho trabajo, que es lo que estamos haciendo en este momento. Hoy leeré la República publica que mañana comenzarían una serie de encuentros bilaterales entre los gobiernos de ambos países. ¿Efectivamente se van a dar esas reuniones? Encuentros bilaterales hay permanentemente en el sentido de intercambio en muchos ámbitos. Hay muchos temas que siguen funcionando normalmente. Específicamente por este tema menciona, por eso le pregunto. ¿Por qué tema? Por el tema justamente de las afectaciones de las medidas argentinas al turismo uruguayo. Sí, hay reuniones previstas donde se va a hacer un intercambio justamente para tener de primera mano el alcance que se piensa tener con esas medidas y el impacto, y conversar y el impacto de otro puente en Uruguay, el alcance van a tener las medidas globales que está tomando Argentina, va a haber una serie de reuniones el próximo día. ¿Alten estas medidas de los últimos días el presidente se ha cuestionado la estrategia de la política del buen vecino? No, hay una estrategia más de fondo. Esto va más allá de los gobiernos. Llevarse, tener una estrategia del buen vecino es una estrategia política mucho más importante que la anécdota de un momento de las relaciones o de las situaciones. Esto es más por la situación interna de la Argentina. Como usted dijo muy bien hace un rato, nos preocupa la situación. A nosotros no son medidas contra Uruguay, son medidas que toma Argentina en relación a sus propias decisiones que afectan obviamente a algunos aspectos de Uruguay, pero que son hacia todo el mundo, no es solamente Uruguay. Por lo tanto, a mí me parece que a veces, y tú lo decías muy correctamente, a veces yo siento que se transmite en la noticia de Argentina como son decisiones específicamente contra el gobierno uruguayo, contra el Nostrochi. Son decisiones soberanas de la Argentina que uno podrá compartir o no, pero son datos de la realidad que hay que tomar y son una decisión que toma para el resto del mundo, no solamente para Uruguay. Por eso, eso no debe afectar el avance de las negociaciones, que como ustedes saben, ahora estamos con algunos capítulos particulares, como es el tema del dragado y otros temas que nosotros queremos que se destraven rápidamente para permitirnos completar lo que ha sido una agenda que fue en su momento y que se continúa siendo muy exitosa en muchos años. Durante mucho tiempo, el tránsito a través del puente General San Martín estuvo cerrado y eso implicó una cierta complejidad al Uruguay. ¿Estas medidas no pueden traer consecuencias aún peores que ese corte de puente? No, yo realmente te lo digo con todo respeto. Me parece que absolutamente no se puede comparar una situación con otra. Una situación de un conflicto bilateral que afectó el país y que tuvo un enorme costo económico para Uruguay, que es un esfuerzo muy importante de tener el gobierno de Gobernador de Vázquez, de mantener no solamente la posición de Uruguay, sino de lidiar con una situación muy compleja, que luego el presidente Mujica sobre todo en un contexto diferente pudo resolver en el primer año de su gestión, pero no, el impacto es muy distinto. Argentina no es la primera vez en la historia que tenemos el tipo de medidas. No todas las veces tuvimos puentes cortados como tuvimos a veces. Creo que no llamemos a los fantasmas para que vuelvan. Son situaciones totalmente diferentes. Sí, son situaciones que afectan algunos de los intercambios y de las condiciones que Uruguay tiene porque objetivamente nosotros tenemos una relación muy cercana al intercambio comercial y económico en la Argentina y en particular el canal de turismo muy importante. Para terminar, el vicepresidente Lugo está acá en Uruguay y se reunió con Mujica, ¿sabe? Se va reuniendo con Mujica en estas próximas horas. Creo que en el día se conoció que estaban por encontrar su mundo. Ahora yo estoy saliendo en estos momentos de... ya ahora estoy con el vuelo, pero sí, seguramente se encuentre o se vea en algún momento. Le agradezco mucho estos minutos, es muy amable. Muchas gracias a ustedes. Chao, chao. Ustedes lo escuchaban, estaba en San Pablo, rumbo a la capital de Estados Unidos, a Washington, donde va a tener un encuentro con los abogados contratados por el estudio, abogados contratados por el Estado uruguayo en la causa contra Philip Morris y se está preparando una audiencia que va a tener lugar en París, en Francia, en octubre, donde se espera que posiblemente Philip Morris presente concretamente la demanda contra el Estado uruguayo. Previsión y Parque del Recuerdo crearon Providencia, la única previsora de servicios excepcionales con el respaldo de dos grandes firmas. La tranquilidad de mañana ahora tiene el respaldo de una excelente cobertura fúnebre. Y el mejor lugar para atesolar la memoria. Por la cuota que usted esperaba, afílese a Providencia, una empresa creada por Previsión y Parque del Recuerdo, pensando en usted y los suyos. Afílese por el 0800 2012. I said my first words in English when I was two. We played and had a lot of fun. The best way to learn. Ya hablábamos en inglés a los dos años. ¿Cómo nos divertiremos aprendiendo sin darnos cuenta? Ya están abiertas las reinscripciones 2013 en el Colegio Inglés. Introduciremos el aprendizaje de chino y una nueva actividad deportiva, el rugby. Un colegio con los valores sólidos que lo caracterizan, formando a los chicos para su futuro. Colegio Inglés Educación Holística. Abrí la valija y llenala de aventuras. Agregale un montón de ganas, de sueños y una pizca de sorpresas. Cerrala bien fuerte y aprovecha el tiempo. Tiempo para sorprenderte, para conocer lo que siempre soñaste, para descansar donde quieras. Es un consejo de SEM. Infórmate en nuestro servicio de asistencia a viajes por el 2711-2121. Cobertura parcial de asistencia médica. Presenta Antel SMS Cobro Revertido para mandar mensajes siempre. La crónica aparece en el diario Clarín de Argentina y hace referencia a lo que venimos hablando sobre los controles sobre importaciones que aplica el gobierno de Argentina. Pero además a los controles que se están aplicando a los turistas argentinos que viajan al exterior y que incrementan sus gastos y que incrementaron sus gastos antes de que rigiera el recargo de 15% a las compras efectuadas en el extranjero con tarjeta de crédito. Dice lo siguiente la primera parte de esta crónica que pueden encontrar en el diario Clarín de hoy o también en el sitio web del diario Clarín. La inmensa mayoría de los pasajeros del vuelo 0909 de American Airlines que el domingo viajó a las 6 y media al aeropuerto de Seiza estaban preocupados. La aeronave había partido el sábado a la tarde desde Miami y desbordaba de argentinos que el viernes habían reventado las tarjetas de crédito en algún mall de Estados Unidos pues entonces último día de agosto todavía no regía el recargo del 15% anunciado por la AFIP horas antes. Debo hablar en primera persona del plural pues era parte de ese contingente. Estábamos preocupados los somnolientos pasajeros que regresábamos cargados con enormes valijas frente al rimbombante anuncio de Ricardo Echegaray dábamos por descontado que en Ezeiza nos esperaría un implacable control. Los que habíamos tenido la buena fortuna de estar en el extranjero justo antes del encarecimiento artificial de los precios estábamos con la sensación de que íbamos a enfrentar la mala fortuna de regresar al país en uno de los primeros vuelos tras el anuncio habíamos abusado del DM2 pues casi todos nos excedíamos de la franquicia de 300 dólares libre de impuestos pero a nuestra llegada suponíamos que nos pedirían explicaciones un estado sumamente arreceloso con cualquiera que gaste en dólares nada sucedió muy lejos de extremar los controles algunos aduaneros de Ezeiza asignados a ese turno desplegaron una sugerente propuesta sobre ciertos pasajeros eran cuidadosamente seleccionados tras pasar por los escáneres si me ayudas yo te ayudo eso fue lo que le dijo un funcionario a uno de los viajeros la ayuda entre comillas era determinar a ojo alzado un valor inferior para una computadora nueva y cobrarle el supuesto impuesto sin mayor trámite esto más barato en dólares por supuesto y sin entregar factura oficial ni ningún tipo de comprobante a algunas personas más le sucedió lo mismo el impuesto entre comillas era de 150 200 o 300 dólares todo viajero que arribe al territorio aduanero deberá efectuar sin excepción la declaración de aduanas completando todos los campos previstos en los formularios esto es lo que informa la AFIP sin embargo un detalle que había llamado la atención a los pasajeros del vuelo fue que nunca se nos facilitó ese formulario y menos aún alguien nos reclamó antes que abandonar el aeropuerto que cumpliéramos con llenar ese formulario algunos tuvimos la suerte de no ser elegidos pero otros cayeron en la red y quedaron sin mucha más opción que acatar la sugerencia de algún inspector el señor y de un inspector